El Banco Central de Nicaragua informó que el Fondo Monetario Internacional realizó un desembolso en Nicaragua de 353 millones de dólares para hacer frente al impacto económico por la pandemia del COVID-19. Geraldine Domínguez nos amplía. Con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales para hacer frente al impacto económico por la pandemia del COVID-19, el Fondo Monetario Internacional realizó un desembolso de 353.5 millones de dólares, así lo informó el Banco Central de Nicaragua en una nota de prensa, donde señala que los fondos fueron asignados a dicha entidad bancaria como parte de las reservas internacionales de Nicaragua, las que se incrementaran por el monto total desembolsado al 31 de julio del año 2021. Las reservas internacionales brutas reflejaban un saldo de 3.638.7 millones de dólares. El 20 de noviembre del año pasado, el directorio ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de Nicaragua de asistencia financiera de emergencia por 185.32 millones de dólares para ayudar al país a atender las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia de COVID-19. El financiamiento de emergencia ha sido utilizado para cubrir los gastos sociales y relacionados con la salud que se necesitan con urgencia. El gobierno de Nicaragua transfirió la mitad de los fondos de emergencia a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas y al Programa Mundial de Alimentos que ayudarán con la ejecución transparente del gasto requerido. Por su parte, en un comunicado de prensa, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, efectuó hoy la siguiente declaración. Hoy entra en vigor la mayor asignación de derechos especiales de giro en la historia del FMI, equivalente a aproximadamente 650 mil millones de dólares. Esta asignación de derechos especiales de giro es una importante inyección de ánimo para el mundo y se utiliza con prudencia una oportunidad única para combatir esta crisis sin precedentes. Esta asignación es un componente fundamental del esfuerzo más amplio desplegado por el FMI para respaldar a los países durante la pandemia, que incluyen 117 mil millones en un nuevo financiamiento a 85 países, alivio del servicio de la deuda a 29 países de bajo ingreso y asesoramiento sobre políticas y fortalecimiento de las capacidades para más de 175 países, a fin de lograr una recuperación sólida y más sostenible, enfatizó la funcionaria del FMI. En Acción 10, Geraldine Domínguez.